¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Aquí comienza de cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia. Un día cualquiera, una mañana cualquiera, un mes cualquiera, en esta parte, en esta geografía del suroccidente del país. Hoy, en esta oportunidad, para tratar un tema importante. Pero antes, yo soy William Vianney Solano, periodista de la red independiente, defensor de derechos humanos. Y en esta oportunidad quiero hablarles del periodismo en Colombia. El periodismo en Colombia nace con la publicación del aviso del terremoto y de la Gaceta de Santa Fe. Por allá, en el año de 1785, publicaciones que solo se editaron una vez, pero que mostraron los conocimientos y las aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo colombiano, el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Después de muchas décadas, ahora, en el 2020, queremos saber qué significa ejercer el periodismo en Colombia, sobre todo en departamentos que se encuentran en conflicto. Tal es el caso del departamento del Cauca y de todos los municipios, regiones circunvencinas a esta hermosa región. Y para hablar de ello, hemos invitado a José Luna Geyer, director del medio de comunicación independiente y alternativo Proclama del Cauca. A él le damos la bienvenida. Bienvenido, José. Muchísimas gracias. Bienvenido, José Luna Geyer, a de cerca. Muchísimas gracias, William. Nosotros aquí desde Santander, que le he echado honrados con esta invitación a la ciudad señora Geyer, pues muy honrado de estar en este programa de cerca que tiene también ya mucho prestigio nacional por la contundencia, por la verdad, por la manera en que se da la información desde nunca. De manera que me siento muy honrado por esta invitación, William. Muchísimas gracias. Honor que me hace. Maestro José, ¿cuántos años en el periodismo? A ver, William, el inicio del periodismo en esta casa, porque esta es una empresa familiar, se dio prácticamente cuando yo estaba en el paquillerato, me estaba graduando en el año 70, de ir hace 50 años, se creó Proclama del Cauca. Nosotros celebramos realmente el inicio en el año 83, porque fue el año en que se legalizó, se hicieron los trámites legales que existía el gobierno, que existía el Estado colombiano en esa época para el funcionamiento de los medios de comunicación. Entonces, en el año 83 fue cuando hicimos el trámite ante el Ministerio de Gobierno de esa época para la licencia de funcionamiento del medio de comunicación. Recuerde usted, todos los periodistas teníamos que tener tarjeta profesional, porque esto fue antes de la Constitución del 91. Entonces, oficialmente nosotros arrancamos en el año 83, es decir, que estamos cumpliendo 37 años. A partir de ese año nosotros comenzamos a hacer periodismo primero en Santander de Crinzau, después nos fuimos expandiendo a los 13 municipios que integran la región. Son 13 municipios que son Caloto, Corinto, Miranda, Toribío, Jambaló, Villarrica, Puerto Tejada, Parilla, Guaxené, Suárez, Buenos Aires. Posteriormente ya pasamos también a Popayán. En Popayán tuvimos sede durante 15 años y luego nos regresamos en el año 2000 nuevamente a Santander de Crinzau. Y ese ha sido, pues digamos, cronológicamente nuestro trajil. La empresa se fue creciendo a medida que los hijos iban creciendo y hoy tenemos que, pues a esta constituida, pues yo sigo ejerciendo como director de una red de medios de comunicación porque tenemos el medio impreso, tenemos emisoras, tenemos canal de televisión, tenemos alianzas con una serie de emisoras comunitarias del Departamento del Cauca. Entonces, una red que está gerenciada por un hijo mío, por el hijo mayor, que es magíster en periodismo, pero él estudió contaduría pública y administración de empresas. Entonces, se integró a la empresa otro hijo que estudió diseño gráfico y la hija, que es la menor, es la asesora jurídica. Nosotros tenemos corresponsales en el norte del Cauca, en el centro del Cauca, tenemos corresponsales en Bogotá. De manera que así es como está funcionando esta empresa en este momento, William. ¿Cuáles fueron las motivaciones que en otrora acompañaron a José Luna Geyer para que, a propósito, optara por el periodismo? ¿Qué lo motivó? Yo creo que eso es una cuestión espontánea de pasión, de gusto cultural, del deseo de tener relaciones con la comunidad, de servirle a esta comunidad. Uno se prepara para ejercer, para desempeñar una responsabilidad social. Entonces, eso va creciendo simultáneamente con el crecimiento de los conocimientos. Nosotros nos hemos preocupado muchísimo para que nosotros mismos nos vamos especializando, nos vamos estudiando, nos vamos capacitando todos los días para prestar un mejor servicio. Entonces, no puede haber, digamos, como una definición de cuándo inició el deseo de hacer periodismo, sino que es una construcción que se fue dando a partir de un interés por servirle a la comunidad, por ser alguien también en la comunidad. Y yo creo que es lo mismo que ocurre en otras profesiones que no tienen título. Por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacía Marte donde estudió para ser novelista? Eso no lo enseñan. Para el poeta, los poetas, Neruda, ¿en qué universidad se graduó Neruda como poeta? No existe la universidad de los poetas. No existe la universidad de los periodistas. Entonces, pues... Es una vocación, es una vocación, se podría decir entonces, ¿no? Exactamente, entonces, es una vocación que hay que irla cultivando y que hay que irla, obviamente, irte capacitando porque la sociedad, la comunidad te exige la máxima responsabilidad social. Si usted escogió esta profesión, tiene que responder por ella. Y en eso estamos hace 37 años contigo. Sí, en 50 años que su merced dice que llevan, ¿cierto? Que en 1970 ahora son 50 años, ¿no? En 50 años de más que tienen que ser testigos de los cambios ostensibles que se han presentado a la vera del camino. ¿Cuáles han sido estos cambios significativos del ejercicio del periodismo en Colombia? Fíjese, William, que nosotros hemos transitado todos los cambios que se dan en el periodismo. Nosotros comenzamos en el año 70, como te digo, en los años 70 y pico, haciendo un periódico en linotipo. Sí, en linotipo, cuando, no sé si tú conociste, cuando los editoriales eran con linotipo y las cajas se armaban en unas cajas de plomo para las páginas, se armaban con violas. Nosotros trabajábamos con el editorial pacífico en el año 70, 75, casi hasta los 80 en linotipo. Después vino la litografía. Entonces ya el proceso de producción de los periódicos se modernizó a la litografía. Después pasamos a lo digital, que es lo de ahora, en cuanto al impreso. Pero también estuvimos, iniciamos la radio con Echo de Quilichao, la emisora tradicional de Santander de Quilichao, la emisora común y corriente. Después transitamos hacia lo virtual. Nosotros fuimos los primeros en el Cauca y uno de los primeros en Colombia que abrimos un blog, un blog que se llamaba Proclama del Cauca en los años, en el año, exactamente en el año 2004. Hace 16 años estamos en las redes. Posteriormente abrimos la emisora virtual. Los canales tenemos community manager especializada en redes sociales. Las redes sociales manejadas como medio de comunicación. Nosotros utilizamos YouTube, utilizamos Facebook, LinkedIn, Instagram. En las redes sociales utilizándolas como un medio de comunicación, soporte de esa comunidad que nosotros hemos llevado a formar. En esta región te pedido que nosotros, en una comunidad en la actual, nosotros nos hemos comprometido a darle voz. Sí. Qué bien. Qué bien todo lo que estamos hablando con José Luna Geyer, que es el director de Proclama del Cauca, un medio de comunicación independiente, un medio de comunicación alternativo, que se ha abierto en el ejercicio del periodismo de unos 50 años, como nos lo acota el invitado en esta ocasión. Estamos de cerca. ¿Cuáles han sido esos cambios? Ya a su merced lo indicaba, pero en torno al tema de la herramienta periodística, de la infraestructura como tal, y la gente, ¿han habido cambios en las posturas de la sociedad, de la democracia, del gobierno, de la política? ¿También se pueden haber experimentado cambios en esos 50 años de periodismo o ejerciendo el periodismo? Sí, la sociedad obviamente que ha venido cambiando muchísimo y la misma cultura. Con esto, la modernización de todo, de toda la sociedad, pues, ha influido muchísimo en nosotros. Nosotros hemos partido de una posición, William, para nuestro trabajo. Primero, crear una comunidad a la cual nosotros le damos voz. Esa comunidad confía, sabe que nosotros somos responsables sociales. Entonces, asumimos esa responsabilidad de ser voceros de una comunidad, sobre todo porque el departamento del Cauca, que tiene tan mala imagen a nivel nacional, la gente no sabe que el departamento del Cauca ha sido históricamente víctima. El Cauca no es narcotraficante. En el Cauca, los narcotraficantes no son caucanos. Pues, pues, todo el mundo lo sabe. Inclusive, este gobierno tuvo un embajador narcotraficante. El Cauca ha tenido la coca, la coca es milenaria. Era un alimento y una planta de utilización natural de las comunidades indígenas. La volvieron después de los años ochenta, setenta, tantas veces que la volvieron narcotráfico. Los laboratorios, las pistas, los grandes narcotraficantes no son caucanos, están en Bogotá, están en Medellín, están en Cali. Los capitales que generan narcotráfico se encuentran en los paraísos fiscales, en el exterior, no están en el Cauca. Los caucanos hemos sido víctimas del narcotráfico. Aquí llegaron los paramilitares a imponer el orden, a coger la coca y cambiarle el destino natural que tenía para volverlo la droga ilícita. De manera que el Cauca ha sido víctima. Mire, en el departamento del Cauca nace el río Cauca, como nace en el río Patía, en Caquetá, en Magdalena, en el macizo colombiano. El río Cauca pasa por el norte del Cauca y lo embalsaron en Suárez, en el municipio de Suárez construyeron la represa de la salvagina. Eso produjo el desplazamiento de más de 3.000 familias en el año 86. 3.000 familias que estaban en las riberas del río entre Morales y en el municipio de Suárez. Esas familias fueron damnificadas que no las desplazaron para poder hacer el embalse. Nunca las compensaron. El agua es del Cauca. La energía que se produce es del Cauca. Y se la llevaron. El Cauca tiene la energía más cara de Colombia y nada tiene que ver con la salvagina. Aquí, esas comunidades que desplazaron del río Cauca era porque vivían de la explotación manual, de la explotación artesanal del oro. Al desplazarse, llegaron también las multinacionales. Aquí llegó la Chanti, que no es caucana, es una multinacional. También persiguiendo a las comunidades negras como los narcotraficantes comenzaban a perseguir a los indígenas. Sí, sí, sí. Entonces, el Cauca ha sido víctima del desarrollo. Nosotros hemos estado, mire, en la cultura. Yo creo que es más indígena el departamento de Boyacá que el departamento del Cauca. Las comunidades indígenas de Boyacá son mucho más numerosas, pero no tienen el conflicto que las del Cauca. Bueno, ¿y por qué? Por la cultura. En Boyacá, todo el mundo, en todos los municipios de Boyacá, la cultura es hacia la independencia. El mayor monumento que existe en Colombia, el más grande monumento de Colombia, es a los lanceros de Paipa, en Boyacá. El homenaje es a Pascasio Martínez, el que detuvo a Barreiro el 24 de julio de 1819, ocho días antes de la batalla de Boyacá. Allá el homenaje es a Inocencio Chincá, al negro coronel Rondón, a quien Santander y Bolívar o Bolívar le dijo, coronel, salve usted la patria, ocho días antes de la batalla. Allá el homenaje, el honor, es a la independencia. ¿Cuál es la diferencia con el Cauca? ¿Y por qué el conflicto con el Cauca? Porque en el Cauca el homenaje es la conquista, a los colonizadores. Por eso se dio el derrumbe de la estatua de Sebastián colocado sobre un monumento indígena. Como diciendo aquí, quienes mandamos, somos los colonizadores, somos los conquistadores. Y la historia indígena queda tapada y queda por debajo de las patas del caballo que soportaba a conquistados. Entonces, la diferencia de la cultura es, allá hay de convivencia cívica ciudadana y aquí hay de confrontación entre una cultura esclavista. Aquí hay un monumento, uno de los principales monumentos en Popayán, fuera de Sebastián de Verancasa, que yo creo que han debido tumbarlo primero, es el del poeta soldado, Arboleda, Julio Arboleda. Julio, Julio Arboleda. Esa estatua todavía está allá. Usted sabe, William, que Julio Arboleda fue el principal esclavista del mundo, comercializador, y tiene monumento en el centro de Popayán. Entonces, esa diferencia de cultura, hay de regiones. En Boyacá, como te digo, es mucho más indígena, pero no hay paz, hay tranquilidad, porque es una cultura diferente a la nuestra. Sí, el periodo en que el periodismo colombiano experimentó los niveles más altos de violencia fue también uno de los periodos más decisivos de la historia, o de su historia. El paisaje de los medios de comunicación cambió en el mundo y se transformó muy radicalmente en Colombia. Justamente lo dice el maestro del periodismo José Luna Geyer, director de Proclama del Cauca. ¿Pero por qué el departamento del Cauca se habrá convertido en el transcurso del tiempo en un escenario de tanta violencia, de tanta barbarie? ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo? ¿La razón o la circunstancia para haber convertido este hermoso departamento, esta hermosa región, en un escenario de tanta violencia? Infortunadamente es así, y es porque el departamento del Cauca fue abandonado por el Estado hace muchos años. Recuerde usted que el departamento del Cauca iba hasta Antioquia. Ahorita que estábamos hablando de Julio Arboleda, tenía una vinquita. La vinquita de Julio Arboleda iba desde Popayán hasta Cartago. El departamento iba desde Nariño hasta Antioquia. El Chocó hacía parte. El departamento del Valle también hacía parte del Gran Cauca. Y se fue, se fue empequeñeciendo de tal manera que el departamento del Cauca lo dejaron como la despensa rica, donde todo el mundo venía a sacar las riquezas, el oro todavía lo estoy sacando. El narcotráfico también se aceptó aquí porque, porque eran comunidades, las comunidades indígenas y negras, todavía las consideran seres incluyores. Todavía están protestando para que le hagan un reconocimiento a nosotros como seres humanos, como los mismos que están en Bogotá, como los mismos que están en Medellín. Y nosotros también somos seres humanos. Pero por esa condición de creer que son razas y seres humanos inferiores, entonces fueron, fuimos apagullados por los explotadores de la riqueza. Y se la raponearon. El oro está saliendo hacia las multinacionales. El narcotráfico está vigente aquí. Y todo porque el Estado produjo ese, dejó este territorio como la despensa de la producción de la riqueza para los demás, menos para los del cambio. Entonces, eso obviamente que crea una reacción, un instinto de defensa. Y nos volvieron, aquí estuvo el paramilitarismo, pero los paramilitares no eran los caucanos. Aquí estuvo en realidad la FARC. Y la FARC no estaba construida. Obviamente que hay, que hay reclutamiento, ¿no? Pero las FARC no tenían el origen nortecaucano. Toribío fue 700 veces tomado, destruido. Era el pueblo más azotado para la violencia. Fue Toribío. San Fernando de Grigiano no lo digamos. Entonces, ese es el problema. Yo creo que, mire, aquí hubo una cosa con el Acuerdo de Paz, William, viene ahí. Sí. Que debiéramos de analizarlo. Con el Acuerdo de Paz se organizaron las comunidades. Yo recuerdo que hubo fiesta. Primero porque la entrega de armas. Al fin, el departamento de Bancauca va a sentir que es la paz. Y las comunidades que producen productoras de coca, de la hoja y de marihuana organizaron desfiles de alegría porque venía la sustitución de los cultivos ilícitos. Venía la inversión para cambiar. Las comunidades estuvieron de acuerdo con el proceso de paz. Aquí vino, cuando la legalización de la marihuana, vino el ministro de Salud, el ministro de Gobierno, vinieron los congresistas, vinieron multinacionales que con interés en comercializar la marihuana. Y se legalizó las cooperativas de productores de marihuana del norte del Cauca. ¿Sabe qué pasó? Los dejaron colgados de la brocha. La marihuana de Colombia, del Cauca, no sirve para... Imagínense ustedes, cuéntese de que estuvo farmaciano, de que estuvo todo el mundo aquí. No podían legalizar la marihuana de Corinto porque se acababa el crimen, se acababa el negocio del narcotráfico. Entonces, dejemos la marihuana del Cauca para el narcotráfico y se ponemos marihuana medicinal en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, en otros departamentos. Nos volvieron a re-victimizar dejándonos de narcotraficantes. Son actitudes del gobierno. Los productores de coca también se organizaron felices porque iba a haber una sustitución. Los dejaron colgados de la brocha. Los dejó colgados de la brocha el gobierno. Dijo, no, señores, a coca hay que dejarla porque es el negocio. Eso es lo que produce plata. No se legalizó la coca, no se hizo la sustitución. Eso del grifosato es pura mentira. Eso no sirve para acabar con el narcotráfico. Eso es para aparentar ante la comunidad internacional. Un sofisma de distracción, ¿no? Claro. Entonces, si tú analizas las circunstancias, nosotros los caucanos somos víctimas del narcotráfico. Somos víctimas de la desaparición del Estado colombiano en el Cauca. Por eso es que nosotros somos nosotros. El Estado no quiere asumir la sustitución de cultivos. Es mucho más barato que fumigar. Pero el Estado está reconociendo que necesitan el negocio de los narcotráficos. Aquí, cuando se legalizó la marihuana, como te digo, yo tengo reportes. Todos los ministros, los científicos, farmacielos, empresas canadienses, europeas, vinieron, revisaron, hicieron todo. Cuando cayó de cuenta, no, la marihuana es más rentable como narcotráfico para el narcotráfico que legalizaba. Seguimos siendo víctimas. Sí. La historia del periodismo en Colombia es la historia de los ires y venires, de la política, la economía y la cultura. A través de ella se pueden comprender mucho más fácilmente varios de los procesos históricos, nacionales y, ¿por qué no decir internacionales? Cuando se escruta con cuidado la historia de la prensa escrita, se tienen a propósito estas perspectivas que constituyen la opinión pública actual. El Departamento del Cauca. ¿Es fácil ejercer periodismo en el Departamento del Cauca, José Luna Gueya? William, ¿verdad? Y es realmente difícil. Te cuento que nosotros hemos sido víctimas, por esto que te he dicho, hemos sido víctimas de persecuciones, de amenazas, de atentados, de atentados personales y atentados físicos a las instalaciones de nuestras oficinas, tratando de que el periodismo que nosotros ejercemos se silencie. Nosotros enfrentamos estas situaciones durante muchos años y actualmente estamos, pero nos hemos dicho, esta es una empresa familiar ya muy reconocida a nivel regional, local, nacional. Inclusive, el año pasado, William Vianey, sorpresivamente, este servidor de ustedes, me hicieron el honor de entregarme el Premio Regional de Periodismo de la revista Semana y el Grupo Argus, el tradicional Premio de Periodismo Nacional a las regiones en la modalidad de Orlando Sierra al coraje periodístico. Ese es el año 2019, el año pasado. Nos hicieron ese reconocimiento porque hacer el periodismo tal como lo hemos hecho nosotros aquí y ha requerido un esfuerzo mayor de hacer periodismo en Bogotá, en Cali, en Medellín, en ciertas ciudades. Aquí vienen, porque el periodismo en el norte del Cauca es interesante por el conflicto que se vive. Entonces, aquí vienen periodistas de Bogotá, ha venido Salud Hernández, se baja en el helicóptero, hace un reportaje, se sube al helicóptero y se pierde. Nosotros hacemos lo mismo, pero todos los días nos quedamos aquí. Entonces, esa circunstancia, pues obviamente que nos ha puesto en peligro. Sin embargo, aquí estamos. Yo creo que ya hemos aprendido a trabajar, a hacer periodismo en medio de un conflicto, un conflicto que sigue vigente, que sigue más agravado ahora que antes. Ahorita es más grave que antes. Sí, claro. Sin embargo, ahí estamos. Dios nos ha acompañado, hemos recibido solidaridad de las comunidades. Quienes nos han amenazado, nos han perseguido, son también de afuera, porque son narcotraficantes, porque son paramilitares. Esa es la violencia que nos llega, que tenemos que padecer. Por eso te digo que nosotros, como periodistas, hemos sido víctimas de esta circunstancia, pero aquí estamos y seguimos soñando en que el Cauca algún día debe recuperar su convivencia en paz y volver a ser un departamento que tenga un norte, que mire hacia el progreso y hacia el desarrollo social. Maestro José Luna Geyer, director de Proclama del Cauca. Mil y mil gracias por habernos permitido esta entrevista con usted. Le deseamos muchos éxitos, que el viento siempre sople a su favor y vea en esta parte de la región del suroccidente un aliado estratégico a este corte de labor de su ejercicio periodístico. Mil gracias. Bien, bien. Y a usted muchísimas gracias. Gracias, muy amable a Decerca por habernos permitido salir un poco, salir a un medio como el que tú dijiste tan importante para decirles que aquí también viene un aliado, que nosotros también soñamos con una mejor sociedad y que seguiremos trabajando, ojalá en alianza con Decerca, porque soñamos con una mejor sociedad. Yo creo que lo vamos a lograr. Hay nuevas generaciones detrás de nosotros, de manera que el día que faltemos nos morimos satisfechos. Nos encontramos en la Javeriana, yo lo recuerdo muchísimo estudiando en la Javeriana, ¿no? Sí, hicimos un curso muy interesante en la Universidad Javeriana. En esta capacitación que te dedicó, tú has sido protagonista también, te recuerdo mucho en esos estudios que realizamos. Recuerdo mucho aquí también un periodista indígena que iba a las clases con Anaco, Seremías Tunualaco. De manera que ahí estamos. Yo sé que tú también has sufrido mucha persecución por ser también independiente. Pues nadie más odiado que el que dice la verdad, maestro José Luna. Sí, señor. Sí, señor. Nuevamente. Yo lo bendiga, muchas gracias. El periodismo colombiano en la actualidad tiene asignado un inmenso poder. Ha sido manejado con éctica, con responsabilidad, con objetividad. Ha tenido repercusiones positivas en la sociedad y en el devenir del país. Sin embargo, cuando este poder de influencia se ha dejado manipular por intereses coyunturales de tipo político y económico, ha tenido gran responsabilidad en la prolongación o en el empeoramiento de las crisis sucesivas que han dibujado la historia contemporánea de Colombia. De esta forma llegamos al final de este espacio de De Cerca, Periodismo Independiente. En esta oportunidad con el director de Proclama del Cauca, el maestro José Luna Geyer. Yo soy William Vianney Sonano. Somos De Cerca, Periodismo Independiente. Con permiso. Somos De Cerca, Periodismo Independiente.